¡Qué tranza bandita! Estamos aquí en el frontón Albarrán Está jugando el chícharo Va de compañero aquí con nuestro amigo el burrito Para el castor que está ahí atrás Es el hermano de las orejas Y Fabricio, partido 22 tanto Ahora te ya cuenta Ah no, todavía no Ahora sí ya cuenta ¿Verdad? 1 a 0 Un machetazo, chazo de gallo Tiene igual 2 a 0 Buena bola Casi la saca el burrito ¡Verdad! 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 que voy yo era como está la bola que voy yo 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 vuelta 9-5 que voy yo voy yo que voy yo que voy yo es que voy yo voy yo que voy yo voy yo que voy yo que voy yo yo voy yo voy yo voy yo 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 voy yo 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 voy yo 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 voy yo 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 Buena Olé Olé por el burro 15-7 Olé. Olé ¡Buenas! 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 ¡Qué plátano! Creo que está enojado. 16-7. 17-7. ¡Buenas! ¡Listo! ¡Buenas! ¡Buenas! Le pegó a un cristiano por ahí Si va a entrar 18-7 Le pegó a un cristiano por ahí 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 10-18 Le pegó a un cristiano por ahí Le pegó a un cristiano por ahí 19-10 Le pegó a un cristiano por ahí Ya son 20 y 10 y 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 pegadísima buena bola tanto para partido vaya señores